Sí, bastante. Yo creo que para los usuarios sobre todo, a nosotros nos ha metido en un tema de hay que capacitarse, hay que actualizarse. Hay un equipo bien fuerte en Morelia. Tenemos la fortuna de que nuestra directora, la licenciada Teresa, fue oficial de Registro Civil durante mucho tiempo. Entonces, hay cosas que tienen claras. En sistemas, me dice Arturo, está un compañero que le ha metido todos los kilos. Jaime Bernabé se ha metido a tratar de facilitarnos y tiene un equipo grande en el que, de diferentes formas, en chats y por teléfono. Estamos viendo todos los días la forma de sacar adelante todo eso. Y diario vemos bastantes asuntos. A toda la gente le urgen. Algunos comprenden que luego se generaron cosas desde sus papás. No es, yo cuando van a la oficina, hay quien trata de buscar a un culpable y luego llegan y dicen, pues es que yo no me llamo así, ¿por qué me le pusieron así? Es un error de ustedes. Pero la realidad es que luego, como ha evolucionado así como te lo comentaba, en tiempos posteriores había gente que no sabía leer y había más gente que no sabía leer. Entonces, llegaban, confiaban y las personas que estaban ahí, pues igual de la misma manera avanzaba. Luego sacaban otra acta y en el acta le ponía a otra persona de otra forma y hicieran afectados varios usuarios. Hay gente que está registrada hasta cuatro o cinco veces porque se cambiaban de lugar y se les hacía muy fácil. En lugar de ir por un acta de nacimiento a Sinaloa, volverse a registrar en Michoacán. O sea, ahorita el sistema no permite que eso suceda. Detecta algún dato y lo bloquea y no sube a la plataforma el acta de nacimiento y eso obviamente al usuario lo detiene, pero también da más seguridad en otras cosas. ¡Gracias!